Humberto, ¿te vienes conmigo Humberto? Humberto, ¿te vienes conmigo? Humberto, ¿vienes conmigo? Te cargo, ven, ven, Humberto, ven, ven conmigo, ven, ven, vamos a ir a la escuela. ¿Lo puedo cargar? ¿Cómo está? Eric, buenas tardes. Hola. ¿Por aquí? Veníamos a ver un ratito. Ah, bueno. Quiero que vayamos a hablar con la maestra para que nos vea los avances que ha tenido. Sí, vamos. Vamos, vamos. ¿Aguanta caminar? Sí, aguanta, aguanta. Aunque despacio, pero sí aguanta. Aguanta. Bueno, a todos los que están viendo el video, Humberto, todavía la técnica le hace falta, pero sí ha mejorado bastante y ahorita vamos a conocer los avances que ha tenido Humberto. Acompáñeme. Usted es el papá de Lua. Ajá. ¿Cómo se llama usted? César Humberto Vatenro. Usted, explíqueme, ¿qué cambios ve usted en Humberto? De que él se está caminando y se está abriendo, o sea, como tiene ese nombre, pero sus piernas, ya no chocan las rodillas. Ya no chocan, en cambio, aquellos días solo la punta de sus pies lo pone, se está cambiando mucho, o sea, el talón del otro ya cayó, o sea, el otro sí le falta, pero. Ah, sí, acá el del pie izquierdo, ¿va? Ajá, así es. ¿El del pie izquierdo? El del pie izquierdo. Entonces, ya cae. Entonces, ese es el cambio que hemos... ¿Cuántos meses llevamos? Tres, ¿verdad? Tres, ya llevamos tres. Tres meses de terapia, agradecemos a las personas que nos están colaborando. Sí. Esta es la escuela de Humberto, estamos ubicados en el caserío Los Hornos, Cabricán, Quetzaltenango. Ajá. Pero ahora ya se viene a pie, antes los traían cargados, ¿va? Estaba cargado, yo así tenía cuantas, venía, no sé, así venía trayendo cargando, así lo llevamos. Con su mochila. Pero este ya no, gracias a Dios, este cargo ya se está, ahí sí que desapareciendo. Vamos a hablar con la maestra para que ella nos explique qué más avances. Miren, y aparte del habla, también igual del habla. ¿Hablaba él antes? Ah, no. ¿Ahorita qué palabras pronuncia? Por ejemplo, rojo, aunque no es siempre. Dígale que diga rojo. Rojo, decíle, niña. Rojo, decí. Amarillo. Decirlo más fuerte. Amarillo. Amarillo, muy bien. Ya intenta decir la palabra. Sí, ya, intenta, sí. ¿Cómo estás? Sí, ya. ¿Cómo estás? Y ya te sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. La voy a salvar. ¿Qué le voy a decir? ¿Usted es la maestra de él? Sí. ¿Su nombre? Candelaria Eugenia Ramos Ramírez. Candelaria. Bien, explíquenos los avances que ha tenido Humberto. Lo que pasa es que estamos apoyándolo a él con sus terapias para ver si seguimos apoyándolo, ¿verdad? ¿Qué avances ve aquí en la escuela usted con él? Los avances que tiene él ahorita, que camina sin la ayuda de su mamá, de su papá, pero los avances de lo que es el aprendizaje le cuesta un poco. ¿Qué cuesta? El lenguaje. El lenguaje le cuesta. ¿Lenguaje? Ajá. ¿Dónde se sienta él? Aquí es un Humberto. ¿Con él qué actividades hace? Con él ahorita estamos con lo que son las vocales. ¿Vocales? Sí. ¿Qué grado tiene usted aquí? Yo tengo aquí tercero y cuarto, son multigrados, entonces como Humberto, el año pasado estuve enseñando, entonces cuando muy bien aquí hice una auto evaluación por decir cómo va en el proceso de aprendizaje, entonces lo que yo ahorita aún estoy con las vocales con él. ¿Nos puede mostrar más o menos? Sí, yo lo que hago con él es que escriban los vocales. Vamos a ver cómo Humberto escribe las vocales. Estamos apoyando gracias a las personas que nos están apoyando y vamos a entregar un informe financiero al final de este video. Aquí siempre le hablamos en castellano en castellano en castellano en castellano, a veces él no entiende lo que uno le dice en castellano, entonces él me habla en mam, en el idioma mam. ¿Está bien? Si gusta le habla en mam, no hay problema. Humberto... ¡No se gusta? ¿Les lo que dicen? Las vocales. ¡Ah! ¡Nico! y o 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 las personas que están colaborando con humberto son las siguientes don oscar mercado mil quinientos sesenta y cuatro josefa pérez mil quinientos setenta jerson fuentes quinientos quetzales angélica y melda miranda mil cuatrocientos noventa y cinco para hacer un total de cinco mil ciento veintinueve bueno que se ha gastado con humberto de lo siguiente la primera consulta que fue el veinticinco de enero nos cobraron doscientos sesenta y cinco después la terapia de febrero la corral la corral la corral la de marzo y abril mil seiscientos cincuenta cada uno para su total de cinco mil ciento sesenta y cinco entonces el saldo de Humberto es negativo de treinta y seis quetzales casi que estamos bien pero tenemos que pagar la de mayo si alguien quiere colaborarnos pues el costo es de mil seiscientos cincuenta más que ya nos anticiparon que hay que comprar unas afos unas afos para Humberto para mejorar la técnica para caminar va muy bien pero si seguimos trabajando vamos a dejar un niño caminando correctamente muchas gracias